¡Hola y bienvenidos a Create Matters TV! Soy Jesús Sotomayor, analista del área de instituciones financieras y hoy nos acompaña Arturo Sánchez. ¿Qué tal Arturo? Hola Jesús. Recientemente publicamos un artículo que cubre los principales aspectos sobre fondo y liquidez de los bancos en América Latina, en el cual analizamos las diferentes estructuras de fondeo, posiciones de liquidez y los posibles efectos de una reducción de flujos de capital en la región. Arturo, ¿cuáles son los principales aspectos que cubre el artículo? Bueno Jesús, principalmente cubrimos los sistemas bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá y Perú, que son los más grandes y los más representativos de la región. Y en términos de fondeo, nuestra conclusión fue que con la excepción de Brasil, los demás sistemas financieros continúan apalancando sus estructuras de fondeo en depósitos de clientes. Los cuales representan alrededor del 70% del total del fondeo. El remanente son reportos y otro tipo de instrumentos o líneas de créditos interbancarias. Nosotros creemos que con la baja penetración bancaria y mercados de capitales en la región todavía poco desarrollados, los bancos en América Latina van a seguir apalancando sus bases de fondeo en depósitos de clientes. Y en términos de depósitos, ¿por qué Brasil es una excepción Arturo? Bueno, Brasil sigue fondeando la mayor parte de sus operaciones con depósitos, pero estos representan el 51%. Nosotros creemos que dado los altos requerimientos de reserva en este país, los bancos usan el exceso de efectivo para fondear al gobierno a través de instrumentos gubernamentales que hacen vía reportos. Por lo cual, estos reportos representan más o menos el 23% del total de la base de fondeo. Y el remanente son otro tipo de líneas de crédito. Recientemente, los instrumentos como las letras financieras han tenido un auge importante porque le han permitido a los bancos accesar fondeo estable, dado que estos instrumentos tienen un plazo mínimo de dos años. Y nosotros lo consideramos como fondeo estable también. A pesar de que la mezcla de fondeo es relativamente diferente a la de los otros sistemas bancarios, seguimos viendo que las estructuras de fondeo de los bancos brasileños son estables y adecuadas porque siguen teniendo un componente muy importante de depósitos de clientes. En nuestro artículo mencionamos que nuestro índice de fondeo estable ha venido reduciéndose durante los últimos tres años. ¿A qué se debe esta tendencia, Arturo? Bueno, principalmente es porque el crédito ha crecido a un mayor ritmo que los depósitos. Durante los últimos cuatro años, básicamente, el crédito ha crecido en una tasa compuesta anual de 15%, mientras que los depósitos lo han hecho un 11%. Este mayor crecimiento del crédito se ha debido principalmente a que la región ha experimentado, presentando perspectivas económicas más favorables que otras regiones y eso ha alentado el crecimiento del crédito. Sin embargo, nosotros vemos el índice de fondeo estable al cierre de junio de 2013 que se ubicó en 102% y que, como tú bien mencionas, se redujo de un nivel de 109% al cierre de 2010, pero nosotros esperamos que haya una ligera reducción todavía en los siguientes 12 a 18 meses, pero que el índice de fondeo estable se va a permanecer en niveles de 100% en promedio para estos sistemas bancarios, lo que consideramos adecuado. Y en términos de liquidez, ¿cuáles son los principales puntos y conclusiones que menciona el artículo? Bueno, las posiciones de liquidez de los bancos en América Latina siguen siendo satisfactorias y nuestro índice de activos líquidos a fondeo mayorista de corto plazo sigue siendo muy adecuado. En promedio, 1.5 veces para la región al cierre de junio de 2013 y ha promediado 1.7 veces para los últimos tres años. Parte de estas posiciones de liquidez están apoyadas en que los bancos tienen tenencias de instrumentos en sus portafolios de inversiones, principalmente en papel gubernamental, el cual nosotros consideramos líquido. Además de que la exposición a fondeo externo y a fondeo mayorista ha sido muy modesto, por lo cual el fondeo mayorista que vence en los siguientes 12 meses ha sido muy manejable y por eso es que vemos estos indicadores en niveles adecuados. El anuncio de la Reserva Federal en mayo pasado de que podría comenzar a disminuir la compra de bonos afectó a los mercados de capitales globales. Las preocupaciones sobre un incremento en tasas de interés comenzaron a reducir la flexibilidad financiera para los bancos en América Latina y comenzaron a disminuir la liquidez en la región en medio de expectativas de un menor flujo de capitales. ¿Cómo afectó esto a los bancos en particular en América Latina? Bueno, la realidad es que el anuncio de la FED nosotros observamos que trajo como consecuencia que algunos bancos redujeran emisiones de deuda, cancelaran emisiones de deuda y esto comenzó a reducir la flexibilidad financiera de los bancos en la región, lo que podría en algún momento dado causar un deterioro en sus posiciones de liquidez. También es cierto que este anuncio provocó que las monedas locales en los países que analizamos se comenzaran a debilitar, lo cual también pudiera tener una cierta injerencia, particularmente en términos de calidad crediticia de las carteras. Sin embargo, la exposición de los bancos al fondeo externo aún se mantiene en niveles muy manejables, de alrededor del 10% del total de sus activos y pasivos y no esperamos que esto se vaya a ver traducido en una menor calidad crediticia de estos bancos. Y finalmente, con mercados relativamente más estables, ¿qué esperamos para los bancos en la región hacia adelante? Bueno, particularmente como tú mencionas, después del anuncio de la FED en septiembre de que iba a mantener su programa de compra de bonos, observamos mercados relativamente más estables, las emisiones de deuda se han vuelto a recuperar en ciertos mercados, inclusive algunos otros bancos han ya anunciado emisiones de capital. Sin embargo, este periodo corto que vivimos de cierta incertidumbre muestra cómo los bancos son vulnerables al sentimiento del mercado. Y esto, como ya hemos mencionado, puede reducir su flexibilidad financiera, incrementar los costos de fondeo, reducir las posiciones de liquidez. Entonces, nosotros pensamos que si este escenario hubiera persistido por un periodo más largo, hubiera tenido implicaciones más grandes y para la mayoría de los bancos. Con esto dicho, nosotros también consideramos en consecuencia que los bancos deben de mantener las posiciones de liquidez actuales, al menos, para poder tener una cobertura sana de sus pasivos de corto plazo, principalmente mayoristas, y poder hacer frente a ese tipo de obligaciones en caso de que la incertidumbre en los mercados regrese. Como conclusión, básicamente, creemos que en periodos de estrés financiero y económicos, la liquidez en los bancos es un punto muy importante. Te agradezco mucho, Arturo. Gracias a ti, Jesús. Pueden encontrar el reporte completo en nuestra página web. Y nos vemos en el siguiente segmento de Credit Marist TV. Gracias. 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 Gracias.